Esperemos volver con un premio. Sí, la verdad que contentos, nerviosos, como siempre. El mayor problema es qué es lo que vamos a decir si llegamos a ganar y quién va a hablar. Yo creo que Taco va a subir a hablar ahora para agradecer y dedicarnos el premio a todos los que trabajamos en el canal. No, contentos, la verdad que muy contentos. Bueno, sabemos que cada premio que va recibiendo el canal es una alegría para todo el equipo, pero en este caso, Madrid Insolidario es quien fue, en este caso, elegido para ser el posible ganador, ¿no? Sí, la verdad que es un programa que nos llena de satisfacción por muchas cosas, más allá de los premios o del que nos han nominado varias veces. Es un programa que se hace para la gente. Es un programa que lo que hacemos es visualizar instituciones, gentes, ONG, que trabajan por la gente. Y nosotros somos un medio, precisamente, nada más que para hacer conocer necesidades y logros también, porque la verdad que es un programa que hacemos hace casi 10 años. Y cuando empezamos hace un montón, las instituciones necesitaban cosas muy básicas. Hoy nos alegra ir y ver que necesitan por ahí otro tipo de cosas.